En el Museo de Antropología e Historia, se realizó el evento por el Día Internacional de la Conmenuación de las Víctimas del Holocausto. En ella, el Director de Derechos Humanos de México, el señor Raúl Plasencia, dirigió unas palabras para reiterar su compromiso con las víctimas. Estimadas amigas y amigos, recordar a los más de 6 millones de hombres, mujeres y niños que perecieron víctimas de la barbarie en el Holocausto, nos vuelve sin duda a confrontar ante ese hecho histórico. Un hecho histórico marcado por los inefables actos tan difíciles de asimilar, no solamente por la codeldad, sino también por la perversidad a la que puede llegar el ser humano con sus emigrantes. El señor Peter Katz, sobreviviente del Holocausto, de igual manera dirige unas palabras ante un editorio lleno. Muy buenas tardes, me complace mucho ver a tanta gente, bienvenidos y gracias por asistir. Los demás miembros de la Asamblea de igual modo dirigieron las palabras. Sus crímenes nunca caigan en el olvido. El tema de este año, el rescate durante el Holocausto, la valentía de ayudar, rinde homenaje a quienes pusieron en peligro su vida y la de sus familias para salvar a judíos y otras personas de una muerte segura bajo el régimen nazi. Se ha consumado con crisis, pues gracias a los esfuerzos de Yad Vashem en encomiar el amor de educar a las futuras generaciones acerca del Holocausto, nuestra organización contribuye enormemente a garantizar que se recuerde por siempre aquel siniestro episodio con el propósito de que nunca jamás se repite. El día internacional de la memoria del Holocausto establecido por las Succiones Unidas en el 2005 se conmemora en la fecha de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz. La memoria colectiva asocia a Auschwitz tal vez más que a otros campos de exterminio con el holocausto de los judíos de Europa, la Shoah. La conferencia de Barsé en el 20 de enero de 1942, en la que Hitler presentó explícicamente a sus oficiales de más alto rango los planes para el asesinato industrializado y en gran escala de los judíos. Fue el evento que ensatiza la singularidad del holocausto en comparación con otros casos de homicidios que se han dado antes y después de este. Así fue como se llevó a cabo dicha conmemoración el lunes 28 de enero al margen de las 19 horas. Para Enlace Judío, Vicente Olvera.